Mariano Rajoy propone reforzar la lucha contra la corrupción en España, aunque no habla de su partido. En el debate del Estado de la Nación, el presidente español presentó una serie de medidas como obligar a los tesoreros de las formaciones a comparecer una vez al año en el Congreso y también a los cargos públicos a exponer su patrimonio al final de su función. Toda corrupción es insoportable, es corrosiva para el espíritu cívico, lesiona la democracia y desacredita España. Pero Rajoy no citó por su nombre al ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, cuyas cuentas apuntan a una presunta financiación irregular. En cambio, alardeó de haber capeado el temporal de un posible rescate económico total de Europa. La realidad económica y social de nuestro país es terriblemente dura y sobre esa base hemos de cimentar nuestras actuaciones. Porque esto no ha hecho más que empezar y el camino que nos queda para alcanzar el gran objetivo de esta legislatura, la creación de empleo es todavía largo y difícil. Los deseos del presidente español se enfrentan a unas cifras de crecimiento que en la previsión del Fondo Monetario Internacional son el triple de peores para 2013 de las que recogen los presupuestos del gobierno. Además, estas previsiones mantienen el ascenso del paro para los próximos meses. Para contrarrestarlo, Rajoy ha planteado una decena de iniciativas, entre las que destaca la bonificación en un 100% durante un año de las cuotas a la seguridad social si se contrata a un trabajador menor de 30 años sin empleo anterior o que lleve más de un año en paro. Además, se eximirá a los autónomos de pagar el IVA hasta que no cobren la factura.